¡Suscríbete al canal! Y estamos de vuelta aquí en A Cocinar para empezar a hacer nuestra vinagreta el día de hoy para acompañar nuestra ensalada. Nos enfocamos en nuestra vinagreta y le digo, vamos a incorporar en nuestro pírex, vamos a trabajar con un pírex acá para hacer nuestra ensalada, nuestra vinagreta y incorporamos nuestro vinagre. Entonces, luego, nuestra mostaza, un poquitito, esta mostaza es la americana, nomás la que siempre vamos a encontrar en el supermercado, porque hay diferentes tipos de mostaza. Y con un batidor en globo vamos a ayudarnos, estamos viendo acá como se van incorporando y se van mezclando nuestros ingredientes. Ahí estamos. Luego, vamos a pasar a un paso que se llama, escuchen bien, emulsionar. Vamos a incorporar nuestro aceite de oliva. ¿Qué cosa es? Que dos ingredientes que naturalmente no se puedan juntar, los tratemos nosotros de juntar como estamos viendo acá, no sé qué cámara va a poncharlo. Eso es lo que significa emulsionar. Vamos a estar aquí moviendo nuestra vinagreta, estamos, vamos viendo cómo se trata de juntar y ahí estamos. Luego, ¿qué sigue? La crema de leche, incorporamos la crema de leche, échale a nuestra crema de leche, estamos viendo. Y yo les digo, que si ustedes desean no le echen toda, le echen un poquito nomás y ya estamos. Porque lo que queremos es tener un poquito nomás, un colorcito blanco. Salpimentamos, a ver, echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta y movemos. Seguimos moviendo un poquito. ¿Qué está nuestra vinagreta? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Lo que va a acompañar nuestra ensalada. Y les cuento qué podemos hacer. Yo la voy a echar en esta jarrita. ¡Qué linda esta jarrita de Dalia! La vamos a echar por aquí. Y vamos a ver, en el caso de que ustedes no vayan a servir la ensalada inmediatamente en el momento, al echarle la vinagreta a nuestra lechuga y a todos nuestros ingredientes, va a ser que se comience a cocinar. Entonces, lo que podemos hacer es una opción, ponemos una jarrita al costado y presentamos así nuestra ensalada y nos evitemos que comience a cocinar nuestros ingredientes si es que no la vamos a comer en el momento. Y luego, el queso parmesano, tan rico, que acá está rallado en este grosor. Espolvoreamos así un poco del queso parmesano. Como ya les dije, mi opción es que esté la vinagreta al costado. Vamos a limpiar un poquito acá. Siempre nos ordenamos en la cocina, chicos, muy importante. ¿Y qué les parece si antes de ponernos a hacer nuestra segunda receta, vamos a conocer los ingredientes que necesitamos para esta receta? Así que lápiz, papel, anotar y vamos a ver. Para preparar nuestros rollitos de salchicha, necesitamos 8 rebanadas de pan de molde integral sin corteza 4 cucharadas de queso crema 2 cucharadas de ketchup 8 salchichas frankfurt 25 gramos de mantequilla derretida Y rodajas de pepino para decorar Y bueno, ya sabemos qué necesitamos Y aquí les presento los ingredientes Tenemos el pan integral Nuestro queso crema El ketchup Nuestra mantequilla derretida que nos va a ayudar a untar cuando ya estemos armando el rollito Vamos a ver Nuestra salchicha Y para la decoración Entonces, empezamos Listo Incorporamos un poquitito del ketchup al queso crema Para obtener una especie de mantequillita Y comenzamos a mezclar Les cuento un poquito mientras esto va tomando la consistencia Que pueden hacerlo si quieren Ustedes también si gustan Con otro pan Que no sea integral Puede ser pan blanco O el marmoleado Eso que tiene los dos colores En verdad es un poco al gusto de ustedes Lo que es la salchicha Vamos moviendo esto Que nos ayude Que el queso crema Se junte bien Ahí vamos Nos vamos ayudando La salchicha también Pueden usar ustedes Si desean hot dog De pavo De pollo El que ustedes deseen El convencional Y acá Vamos a hacer un poquito de ruido Pero Ahí estamos Ahí estamos Que el queso No nos ayuda Ahorita ya estamos acá armándonos Y listo Ahí estamos Lo estamos viendo Cómo va quedando Cómo va quedando Cómo se va viendo Bien Ahí está Va tomando este rosadito Ahí está Un rosadito Está lindo Me gusta el color Cómo está quedando Y ya está Vamos a reservar un poquito esto Ya estamos con el queso Y con el ketchup Lo reservamos un poquito para acá Listo Nos acomodamos Y tenemos nuestra tablita Nuestros panes Si les cuesta usar el rodillo Llamen a alguien en casa Para que los ayude Y ya Comenzamos a trabajar nuestro pan Listo Estamos estirándolo Creo que ya es suficiente Ya estamos Y lo que necesitamos ahora Es pegarlos ¿No? Untarles Nuestra crema Que la vamos a hacer Pero una Vamos a usar Una espátula Que yo la tengo por aquí Dejamos esto por acá Y pasaríamos a untar Untamos en nuestro pan Qué rico Listo Ya tenemos este de aquí Y mi idea es lo mismo La misma El mismo procedimiento Al otro pancito Esta salsa también nos va a ayudar A que lo podamos pegar O si ustedes ven que se les está complicando Pueden usar un palito Para que al final Este bien armado el rollito Ahí está Listo A ver Vamos a intentar Hacer el siguiente paso Que es pegarlos un poquito Vamos a Echar más por aquí Para que nos podamos pegar Y ya lo tenemos ahí Ya están pegados Y me está calchicha Ya les conté Las otras opciones Y ven Ven como hemos comenzado Hacer nuestro rollito Y ya estamos Ahí está Qué perfecto Caramba Qué bien Ahí está Y si a ustedes le comienza A quedar un poquito Que le sobra acá Una cortadita acá Y ya Le damos la forma perfecta Y tenemos nuestro rollito Con la mantequilla derretida Vamos a untar a nuestro pan Para cuando lo llevemos al horno Evitar que se nos seque un poquito el pan Para darle un poquito más de sabor Lo vamos a llevar al horno Un ratitito nomás Para que se dore un poquito el pancito Y eso se sirve caliente Pero ¿Quieren ver cómo queda? No sé Después del corte les voy a enseñar Cómo quedan nuestros rollitos Listos para comer Así que Quédense allí ¿Dónde se inventó el ketchup? A. Italia B. China C. Inglaterra Descubre la respuesta En el siguiente bloque C. Inglaterra C. Inglaterra C. Inglaterra C. Inglaterra C. Inglaterra C. Inglaterra C. Inglaterra